Bueno, seguimos junto a ustedes con más informaciones acá en esta primera emisión de la central de noticias. Vamos con los gigantes del Cibao, campeones nacionales de la Liga Dominicana de Béisbol. Tienen canal oficial para transmitir sus partidos para la temporada que inicia a partir de este sábado. Recuerden, este sábado arranca la pelota y será precisamente este RTB de Canal 4. Con alcance en todo el país, seremos el canal oficial de los gigantes del Cibao. En ese sentido, pues la verdad que el señor Enrique Acebal, gerente de mercadeo, y Rafael Almanzar encabezaron la negociación junto al director de esta planta televisor, el señor Iván Ruiz. El primer partido de la temporada será este sábado, 15 de octubre, cuando las águilas visiten a los gigantes a las 8 de la noche. Encuentro que, bueno, usted podrá disfrutar por RTB de su canal 4 de siempre. Aprovechamos por demás, a propósito de que seremos el canal oficial de los gigantes del Cibao, para saludar a todos los de la hermosa ciudad del Jaya, San Francisco de Macorís. El pueblo, la ciudad oficial de este equipo, de este equipo de los gigantes del Cibao. Enhorabuena y bienvenidos a RTB de Canal 4. ¡Gracias!